No me apetezca, pero sería un detalle de mal gusto por mi parte. Así que, comeremos cualquier cosa aquí. Sí, muy bien, muy bien, lo que tú quieras. No os hagáis ilusiones, será algo ligerito. Ay, 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 salamés. Lo de irnos a un restaurante los tres juntos, me parece prematuro. No es que no me apetezca, pero sería un detalle de mal gusto por mi parte. Así que, comeremos cualquier cosa aquí. Sí, muy bien, muy bien, lo que tú quieras. No os hagáis ilusiones, será algo ligerito. Lo de irnos a la casa. No os ha wieder. Pero si no me apetezca, no me apetezca ya de ellos. No os hagáis ir a la casa y no le danzca.